Yo estoy de dos lados Si no soy contrario Navego el mando apenas con veinte años Estudié pa' capo y me les voy a presentar Soy hijo de Alfredo Del Chapo Sobrino De Arturo el Consentido Tomé los consejos de mis tíos Y también de mi padre Le entendí al negocio No me asuste el peligro Yo soy Alfredito Alfredo Beltrán Me dicen el Junior Me dicen el Tito Soy amigo del amigo Y bien que soy amigo del amigo Estamos para sumar mi viejo ¡Ánimo! Mi pasatiempo son las armas Y me gusta dispararlas Me gusta el billar y escuchar grupos norteños Traigan las escuelas pa' los caballos bailar Seguido amanezco Ya sea en mi cumpleaños ¿O cuándo ya han entrado? ¿O cuándo ya han entrado? Tengo la esperanza Tengo la esperanza Tengo la esperanza de que salga el gran jefe El águila devorando una serpiente Pongan mi atención Traigo gente de acción Y ahí nos vemos al ratón ¡Suscríbete al canal!